Música Tras casi dos horas de violentos enfrentamientos fueron desalojados los invasores que hace una semana se posesionaron de 20 hectáreas de terreno destinadas para vivienda de los trabajadores del Proyecto Especial Chinecas. Con bombas lacrimógenas y la quema de esteras, un promedio de 350 efectivos de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional se enfrentaron a los invasores que se resistían a ser sacados del área. Incluso producto de la gresca, dos personas fueron detenidas y llevadas a la Comisaría de Buenos Aires. Algunos trabajadores de Chinecas que llegaron a la zona manifestaron que estas personas pretenderían lucrar con los terrenos, pues ya cuentan con vivienda. Ninguna usted puede evidenciar que no hay ninguna vivencia, no se ha consumado del acto de la posición, simplemente son personas que no la vende, pues estamos en lo mismo, son traficantes de terreno que pretenden lucrar con terreno de Proyecto Especial Chinecas y que están destinados para la vía de habitamiento y también para el tema de la exportación. En tanto, el dirigente del Asentamiento Humano Villa Los Transportistas manifestó que tomaran medidas legales en contra del comandante que ha estado a cargo de la operación, pues señaló que no tenían orden del Ministerio Público, ya que ayer la titular de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Nuevo Chimbote suspendió las diligencias del desalojo. Chinecas, estos terrenos ya han sido transferidos a la Municipalidad Provincial para fines de vivienda, o sea que hay un atropello tremendo, el abuso de la autoridad de parte de la Policía Nacional y de parte de los funcionarios de Chinecas. ¿Por qué lo hacen? Ante la Inspectoría General de la Policía Nacional, que es la responsable de esta diligencia, que es el comandante o en todo caso cualquier oficial que ha estado a cargo de la operación. Luego de retirar a los moradores, maquinaria pesada y trabajadores del proyecto irrigador empezaron a quitar las esteras y palos de los ranchos que aún no fueron consumidos por las llamas.